hola qué tal amigos de youtube acá su amigo ser daniel juan en un nuevo vídeo y pues bueno esta vez nuevamente me voy a volver a pasar el marchand maze y no sé si se acuerden que yo ya me lo había pasado anteriormente sólo que el vídeo pasado me había quedado muy descuadrado entonces pues esta vez le quise hacer un nuevo un nuevo gameplay pues igual no tengo partidas entrenadas y este juego pues lo tengo ya más a gusto también tengo unos trucos nuevos que les quiero enseñar por cierto la historia pues trata de Alicia en el país de las maravillas aunque no lo crean pero bueno Alicia está en su casa y pues ella se queda dormida mientras leía un libro de cuentos y hadas bueno después se despierta con la llamada de el espejo que ella tenía frente a su cama no sé si ustedes habrán visto ese conejo de la partida anterior pues bueno ese conejo aparece en el espejo o sea es el que la estaba llamando y pues le dice que el país y otras ocho tierras han sido conquistadas por la bruja no sé si se acuerden los que vieron el gameplay pasado con la bruja malvada pero bueno entonces creo que se llamaba la reina de las tiniegos si mal no estoy bueno no me acuerdo bueno el conejo le dice que Alice es la única niña que tiene el amor y el coraje para restaurar la paz y pues bueno es empujada en todo el mundo de espejo o sea el que estamos jugando en este preciso momento y le dan una pajita mágica para atacar con burbujas de jabón y pues bueno ahora vamos a ya les conté la historia perdón ahora vamos a dedicarnos a pasarnos el juego bueno como ustedes saben el objetivo del juego es no dejarnos tumbar de la plataforma miren ese conejo bueno ya había salido anteriormente y también por un salto es la única manera de que nos caigamos de la plataforma o de que nuestros enemigos nos empujen si nosotros caminamos directamente sin saltar nosotros no nos vamos a caer de la plataforma así es damas y caballeros pues bueno el juego es bastante corto ya lo venía entrenando desde hace bastante tiempo y pues como ya me lo había pasado anteriormente pues más fácil me quedo pasármelo es un juego poco conocido y también que tiene pocas ni ni siquiera tiene pocas partidas solo tiene dos partidas en youtube con esta vendría siendo la cuarta porque tú ya le habías sacado una una tercera partida la que me quedó mal a ver youtube lo haremos la tercera partida solo hay tres partidas en youtube que es en un canal llamado world of long ways en otro canal que es rv burners que se encarga de subir partidas de asiáticos que juegan bastante bien y la mía no hay nada más solo están esas tres partidas el juego es bastante desconocido también tiene una versión de pc engine que es se las recomiendo es mucho mucho más fácil que esta bueno ahí tienen para elegir cuál de las dos quieren jugar también tenemos diferentes poderes como ven aquí tenemos un poder que podemos disparar bolones burbujas grandes aquí hay otro poder que podemos disparar burbujas de 3 y este poder amarillo no lo recomiendo coger ya que creo que es super velocidad porque hay super velocidad y super salto también hay super drog para detener el tiempo por un poco o para que nos aumenten el tiempo un poco también está el poder es el conejo de los conejos del principio y pues ya diciendo eso ya saben que ya todos los poderes también les recomiendo estar muy atentos al frente de la pantalla siempre estén atentos al frente de la pantalla y antes de enfrentarse a un jefe vamos a cargar el poder y lo votamos como ven le alcanzamos a dar no sé o sea le alcanzamos a dar muy exactamente recomiendo jugar este juego con joystick porque no hay otra manera de jugar con botones no les recomiendo jugar la partida pasada yo la jugué con un mando sin joystick y me costó bastante cuando descubrí el mando o sea cuando compré mejor dicho un mando con joystick ya me quedó bastante más fácil pasarme el juego ustedes pensarán en este momento que voy a morir no no se preocupen no voy a morir ya lo tengo todo calculado como ven es que con los joystick se facilita bastante porque podemos impedir que nos lancen de la plataforma teniendo el oprimido y con el botón de salto por eso es que pues no me da tanto miedo ya que me tumbé en la primera partida si estaba muerto pero muerto del miedo o como dicen cagado del miedo porque pues bueno estaba jugando sin joystick y como les dije la cruceta no nos ayuda en nada créanme señores que en este juego la cruceta no nos va a ayudar en absolutamente nada juego no joystick preferiblemente vamos a esperar aquí porque ahora tengo miedo de saltar ya como les dije en la única manera de que nos de que perdamos no es que nos caigamos de la plataforma y con un salto o que el enemigo nos empuje también hay existen dos versiones que eso sí lo supe anteriormente está la difícil que es esta si vieron esos ese globito que yo acabo de coger bueno pues el juego nos permite acumular esos globos en caso de que nos lleguemos a caer y si nos caemos pues lógicamente el globo nos va a volver a la plataforma y no vamos a perder ninguna vida la otra versión que es la más fácil porque están siendo como la más difícil por tener ese es ese ese aspecto digamos así de poder guardar los globos en cada stage bueno creo que tiene la otra pues la que yo estaba jugando porque esa fue la que yo jugué primero la otra tiene tiene la casualidad de que no podemos guardar ningún globo no nos van a guardar ningún globo si pasamos a la siguiente fase y de casualidad tenemos el globo pues lógicamente no nos van nuevos no nos lo van a guardar así de simple y sencillo damas y caballeros y perdón también se metaba en este pedazo pero pues como vieron estaba dura pero muy dura hasta este pedazo o muy duro este pedazo más bien bien aquí ya saben cargamos poder y lo bajamos bueno si se lo pude dar a esas pocas cosas como esos círculos que están ahí de color y bueno no sé qué porquería sea eso y pues bueno yo estoy jugando esa versión que es más difícil donde nos permite acumular globos y pues también en ciertas ocasiones sin que nos den sin que nos demos cuenta nos van a estar votando unos globos pero nosotros no nos vamos a dar cuenta y los enemigos los tienen al final les recomiendo guardar unos tres globos para que se puedan pasar bien la partida aunque esta versión es más difícil que la que yo les dije que no nos permite guardar los globos entonces pues bueno ya saben cómo va la cuestión aquí cogemos ah mira no lo pude matar igual ya sólo falta este y Roberto imposible que no lo puedan matar ahora sí está la cara verdadera del jefe y si damas y caballeros esas lo que les venía diciendo de esas versiones miren aquí rápidamente nos pasamos en la fase round 3 completado rest time bonus total bueno ahí lo de la puntuación como ven el juego sólo salió en japón por eso es tan desconocido y bueno ya son los que eso era lo que les quería decir de de esas dos versiones una una de las versiones apareció como marchandmaze jota y la otra aparece sólo marchandmaze la difícil es la que es marchandmaze únicamente y la fácil es la que hice marchandmaze y una jota al final del nombre y listo ya ha quedado ese punto vamos a continuar también les recomiendo siempre estar disparando bolones hacia el frente no boten sólo burbujas normales no boten las burbujas grandes o bolones como yo les digo igual miren como ven no nos podemos caer en el caso de que no haya plataforma a menos de que saltemos si saltamos o mi enemigo nos empuja vuelvo a decirlo estamos jodidos bueno aquí estuvimos todas estas malditas porquerías vamos a saltar el tiempo en ciertos stage el tiempo es fundamental que cojamos algunas paradas de tiempo o porque también hay otros poderes que podemos aumentar el tiempo como aumentarlo pues nos dan como 40 segundos más si cogemos es como un reloj pequeño ya van a ver más adelante y mierda casi me caigo bueno aquí también tengan cuidado porque si vieron lo estos enemigos que nos acaban de arrojar hartas bolas bueno pues nosotros podemos estar avanzando rápidamente y no nosotros no nos vamos a dar cuenta de que de que hemos caído en una bosca y fácilmente nos pueden matar así de simple y sencillo también perdón si ciertas ocasiones me enredo en ahogar pero pues está un poco difícil el juego y bueno con la con la tensión y más yo hablando comentando bien aquí en tiempo real se dificulta a veces como conversar con ustedes como pueden ver pero bueno aquí llegamos al otro jefe este es más fácil nos da más hechas para que le podamos dar más bolones o burbujas grandes y mierda como ven es sólo saltar saltar y listo como ven ya está muerto cada jefe se muere como de a 6 7 bolones o bombazos vamos a decirle así bombazos hubiera pensado eso desde un principio y bueno las bueno esta fase si es extremadamente jodida porque están esas libérulas y también están esos bichos que parecen como pescados a ver vamos aquí a disparar ya este tengan mucho cuidado por aquí aquí tenemos un globito ya tenemos como tres globos guardados y aquí saltamos matamos a estas cuantas y listo vamos a avanzar que avanzamos tengamos mucho cuidado por cierto antes de saltar a cualquier ascensor fíjense de que no venga ningún enemigo a frente de nosotros aquí vamos nuevamente a saltar lo matamos a estas y nos subimos aquí y damos un pequeño salto como ven sólo tener cuidado tenemos que matar a esas libérulas que están ahí entonces vamos a acercarnos esperen espere me posiciono espere y la mierda quería saltar y matarlas pero no y saben que primero las voy a matar vamos a ver si de este ángulo funciona ya listo bien me dieron una excelente derecha para poder saltar esto les voy a hacer sinceros aquí esta parte si me da bastante miedo o las partes que son así porque son varias me da bastante miedo saltar aquí nuevamente vamos a saltar y esperamos a que venga la plataforma y ahora si saltamos miren como ven rápidamente ya hemos llegado al jefe eso es lo que me gusta de este juego que son stage difíciles y cortos o bueno no tan difíciles es sólo cogerles el tiro y listo no es más bueno este pescado si es muy pero muy fácil sólo manténganse a un margen de la plataforma y listo como ven ya lo matamos sólo fueron cuestión de cuatro disparos bien vamos a continuar al siguiente stage como vieron son que ocho mundos fue que les y que les había hecho ya no me acuerdo es que también en la historia y la tengo acá nota en un papel encima del teclado para que se me dificultará digo para que se me facilitara narrarles la historia y jugar al mismo tiempo ahorita miro ya cuántos mundos son bueno como ven aquí tenemos unos nuevos tipos de enemigo que estos van a buscar sacarnos de la plataforma sin necesidad de dispararnos ellos mismos con el cuerpo nos van a sacar sugiero tener bastante cuidado con esos bichos que no sé ni siquiera cómo se llaman aquí matamos a estos bueno esas bolas rojas sólo dan puntos casi no las cojo la verdad es una pérdida de tiempo aquí nos vamos a quedar en esta plataforma para matar a estos y si saltamos aquí vamos a coger un reloj pero antes vamos a posicionarnos en esta línea y vamos a disparar a disparar a disparar manténganse siempre disparando hacia el frente y aquí vamos a parar justamente donde acaba de ser los cuatro mil y como ven aquí los enemigos están como un poco retenidos vamos a matarlos rápidamente listo cogemos sacamos a estos los matamos bueno saben que voy a coger ahí en esa plataforma hay un reloj mierda 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 hay un reloj no lo voy a coger lo voy a coger más adelante porque aquí en este stage hay dos relojes más que todo lo hago es para ahorrar tiempo y que la partida sea rápida bien fuera uno fuera el otro vamos a eliminar esta plataforma listo y mierda saben como 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 hacen para eliminarlos mientras que nos empujan ustedes van a dejar que nos que nos empujen y vamos a disparar hacia la izquierda listo ya están muertos o sea cuando ustedes vean que definitivamente no puedan parar esos enemigos ustedes se van a quedar quietos y cuando vean que el enemigo los empieza a empujar porque tienen que tener un ojo bastante rápido siempre y llanamente a mierda me caí bueno bueno es mal que tenía el globo como les dije eso es lo que me gustó esta versión es más fácil por lo que podemos guardar el globo bien aquí rápidamente disparamos la bomba y empezamos a matar esta tortuga que esta tortuga se escudía bueno como les venía diciendo del enemigo que empujan ustedes tienen que calcular en el momento preciso que los empiecen a empujar para acabarlo y listo lo sacan de la plataforma sin necesidad de asustarse tanto porque esos enemigos los que nos empujan cuerpo a cuerpo son difíciles muy difíciles bien continuamos matando a esta tortuga que no quiere morir y mierda esperen está difícil no me está dejando casi brechas para poder dispararle y se me está acabando el tiempo ah por cierto si se nos acaba el tiempo un bicho todo raro no le veo ni forma a eso va a venir a matarnos y nosotros no lo podemos matar a él así es lamentablemente pero pues bueno ya no quedan muchos quedan como unos tres stage más este stage es bastante fácil solo aparecen bichos lentos y rápidos lo único difícil son estas liberadas pero pues nos podemos posicionar en un lado pero me voy a posicionar justamente aquí para matarlas listo estos bichos son tengan también pues no son del todo fáciles que digamos pero tengan cuidado mejor dicho aquí como vemos nos acaban de dar un poder para arrojar tres bombazos al tiempo listo le toca disparar rápido rápidamente para poder sacar a todos estos enemigos aquí vamos a posicionarnos justamente acá porque como ven allá están esas bombas de calavera que sueltan más bombas o más pelotas porque esos son pelotas y nos podrían estar jodiendo listo fuera listo fuera pensé que me iba a tumbar porque pues esos bichos hay ocasiones que nos pueden estar tomando la plataforma sin ni siquiera nosotros poder hacerle algún daño miren como ven ese es el reloj que aumenta el tiempo nos aumentan de 30 a que bien otro grubo ahí recupero el que perdí en la anterior fase yo creo que en total tengo como unos 3 grubos 3 o 2 grubos no sé cuántos eso es lo malo que a uno nos toca estar contando cuántos grubos tenemos no nos dan un indicador pero bueno ah por cierto también en la versión que es la fácil los escenarios no cargan bien en mami quedan como oscuros como por partes en cambio la versión difícil si quedan todos los stage bien bien perdón pero vieron esta parte estaba muy jodida quedan bien retenidos los fondos de pantalla como ven no se distorsionan ni nada un ejemplo muy claro es en la segunda partida en el canal de RB es que se llama RB Borners ahí se puede ver que es la versión fácil la que no nos permite conservar ningún globo y pues bueno aquí estos soles tenemos que calcular el momento exacto que se juntan y los matamos de solo un tiro un pequeño truco que me enseñó en la partida de RB Borners ese canal es muy bueno ya que bueno los jugadores inventan unos trucos que uno jamás ve en la vida pero bueno este creo que es el penúltimo nivel ya este es fácil también parece complicado pero pues no es tan complicado aquí saltamos rápidamente como ven para ahorrarnos tiempo eso sí aquí el tiempo es muy limitado es el único malo de esta parte que nos dan un tiempo muy limitado para poder pasarnos este stage o esta pantalla como ustedes le digan bueno aquí rápidamente voy matando todos estos por cierto en esta parte de los ascensores siempre disparen hacia al frente como ven se nos vienen esos naipes y nos pueden estar jodiendo o nos pueden estar sacando de la plataforma aquí rápidamente saltamos por un esquina aquí saltamos y saltamos aquí cargamos los tres bolones y cuando veamos que no hay casi enemigos saltamos como en este momento esos guardianes grandes o cartas grandes lo único que hacen es que nos empujan y mierda uy vieron eso se vio como si hubiera tocado la bola pero no me la toqué se vio muy real pensé que me había matado bueno espero que haya quedado grabado de esa cosa nunca me había pasado es como si me hubieran tocado pero no me hubiera pasado nada bien vamos a continuar como ven aquí un naipes casi me toca tengan mucho cuidado con eso un naipes es más estuve muy de buenas de que ese naipes que casi me toca no me jodiera del todo como les digo lo único que ustedes tienen que hacer es estar disparando de frente bien cuidado con esos dados también aunque pues no hacen nada son muy lentos y son fáciles de predecir pero pues tengan cuidado bueno aquí vamos a ir matando calavera por calavera ya que esta parte está plagada pero plagada de solo calaveras, pelotas y esos naipes pequeños bueno en el momento más indicado me voy a tirar vamos a ver, esperen esperen todavía no, no me han dado la oportunidad y ahora listo aquí ya puedo descansar un momento aquí volvemos a saltar y acabamos con estos dos calaveras bien vamos con la otra listo esperen y ahora si vamos avanzando rápidamente voy a coger el tiempo me va a ser muy útil ya que creo que estoy sin tiempo aquí hay cuatro poderes entonces yo voy a coger solo este ese es super velocidad les recomiendo que no lo cojan estos zapatos es que podemos saltar mucho más alto el problema es que nos podemos estar cayendo por culpa de esas cosas y pues bueno aquí rápidamente vamos matando lo que queda de nuestros enemigos como ven estas tres bombazos ya nos facilitan mucho el avance bueno que saltamos por aquí saltamos por aquí cargamos el poder y lo disparamos bueno aquí esto tiene un truco ¿no? vamos a esperar primero que se multiplique nos vamos a posicionar justamente atrás de la cabeza eso si es difícil posicionarse ya que no vemos muy bien que digamos bueno vamos a empezar esquivando todas estas pelotas que uy mierda uy uy bueno eso estuvo demasiado cerca que estuvo esa brecha esa mini brecha porque fue muy muy limitada uy mierda bueno esperemos vamos a ir matándolas así mientras tanto dándole de bolones de a poco cuando yo vea que el tiempo se me acabe me voy a tirar en picada aunque ya se me va a acabar y aquí justamente como ven es un pequeño truco que lo enseñan no me acuerdo si es en la partida World of Long Place o en la RM Burners pero como ven es meterse de frente cuando ella esté disparando bolas recto 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 si en la dirección no he dicho en la dirección de adelante ya punto final bueno aquí ahora tengo otro truco para podernos pasar esta última pantalla bueno primero vamos a matar a todos estos enemigos hasta cierto punto ya les voy a decir hasta donde vamos a saltar hasta acá bien bueno aquí vamos a matar a unos cuantos por cierto esta es la última fase y en la última fase no nos dan poderes es un pequeño truco que me inventé pero es bastante difícil pero bueno da resultados aquí matamos a este y vamos a ir disparando primero vamos a liberar aquí el camino porque como ven es una plataforma muy pequeña ahora aquí disparamos este esperamos un momento y mierda y saltamos nos vamos a ir por todo el borde como ven parece como si las pelotas nos fueran a dar pero no no se preocupen no se asusten que nada nos va a pasar listo matamos primero a todos estos cuando veamos que estamos ya llenos de enemigos empezamos a saltar por esta línea que yo estoy caminando en este preciso instante y listo como ven no nos pasa nada absolutamente nada bien ahora tienen que tener al menos aquí un globo guardado porque aquí nos vamos a matar ¿no? a lo que el globo nos va a subir nuevamente a la plataforma vamos a tener un momento de invulnerabilidad y vamos a aprovechar para matar a todos estos y saltados como ven ya fácil rápido y sencillo y para matar al jefe final que es la reina malvada es demasiado fácil solo nos vamos a posicionar aquí esperen justamente aquí y solo vamos a tirar bombazos y listo el juego ya está pasado damas y caballeros como les digo no se preocupen si ustedes ven que parece como si las bolas vinieran hacia nosotros no se asusten que nada nos va a pasar porque al parecer por la sobrecarga de enemigos y no se algo pasa y bueno eso era todo claro que también está que en la partida pasada y para meternos en dirección a la reina es muy difícil no lo recomiendo hacer yo no con buen tiempo más bien porque hacer ese truco de meterse así directamente a veces no resulta y la reina nos puede estar expulsando de la plataforma es muy difícil pero pues bueno ahí lo dejé para aquellos que lo quieran hacer y pues bueno nos acabamos marcha en maze fácil sencillo y pues bueno después de que hemos derrotado a la reina Alice se va a despertar en el cuarto donde fue raptada ella va a pensar que fue una pesadilla pero no no fue una pesadilla encuentra un pastel y la frase gracias a ti escrita en el espejo bien thanks como vieron bueno en el espejo en el pastel bueno damas y caballeros hemos acabado con marcha en maze espero que me haya explicado de la mejor manera cualquier duda cualquier inconveniente me lo pueden hacer saber en los comentarios yo responderé lo más rápido que puedo vamos a marcar ahora el juego esperen ese por cierto les recomiendo un mando de prestation es más accesible con el dualshock para poder pasarse este juego es demasiado fácil y ahora mierda no voy a poder marcar el juego bueno voy a poner ese de bueno me faltó la red a mierda bueno me faltó la red pero perdón bueno amigos entonces nos estaremos viendo en otra partida hasta la próxima próxima